Muchas gracias muy viejo, muchas gracias muy viejo, muchas gracias muy viejo No nos vente a todos, no nos gusta alegría lo que hiciste por mi, no se olvida la vida, no se olvida la vida Muchas gracias muy viejo, muchas gracias muy viejo, muchas gracias muy viejo No nos miente a todos, pa' no nos gusta de mi vida No me sirve por ti, no se olvide a la vida No se olvida la vida Muchas gracias muñevo, muchas gracias muy viejo Muchas gracias muy viejo, muchas gracias muy viejo No nos miente a todos, pa' no nos gusta de mi vida No me sirve por ti, no se olvida la vida Muchas gracias, muñeco Por la gente, por la gente, por las cosas, por la gente, por mi vida Lo que hiciste por mi vida, no se olvida la vida Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco No nos venden a todos Vamos, nos gusta alegría Lo que hiciste por vivir No se olvida la vida No se olvida la vida Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco No nos venden a todos Vamos, nos gusta alegría Lo que hiciste por vivir No se olvida la vida No se olvida la vida Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco No nos venden a todos Vamos, nos gusta alegría Lo que hiciste por vivir No se olvida la vida No se olvida la vida Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco ¿Qué va a decir, boludo? ¿Qué es lo que me ha dicho? No, 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 no me creo Muchas gracias No se olvide la vida Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco No, 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 no No, 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 no No. No. Muchísimas gracias. No. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias muy viejos Nos nos ven Fucking a todo Para favor Cabame вони Nos secrets to be Muchas gracias muy viejos Muchas gracias muy viejos Nos nos venischen a todos Para favor Cabame siendo Tabame Nos ven feministas No se olvida la vida, no se olvida la vida Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco No nos meten a todos, vamos, nos gusta alegría Lo que hiciste por vivir, no se olvida la vida No se olvida la vida Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco No nos deten a todos, vamos, no gusta la identidad Lo que hiciste por vivir, no se olvida la vida No se olvida la vida Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco, muchas gracias, muñeco No nos deten a todos, vamos, no gusta la identidad No se olviden la vida, no se olviden la vida Muchas gracias muñeco, muchas gracias muñeco No nos despegamos, no nos despegamos No nos despegamos, no nos despegamos No se olviden la vida, no se olviden la vida Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco Muchas gracias, muñeco No nos venden a todos Por favor, mucha alegría Lo que hiciste por vivir